Nunca, nunca te aferres a nada ni a nadie Genio es tu vida, nada es para siempre Y por primera vez, desde Solediscos Internacional Clarita, tu chiqui baby Cantando, inspiraciones Llegando al corazón Puro sentimiento Dices que te vas, nunca volverás Adiós, adiós amorcito, espero que seas muy feliz Adiós, adiós amorcito, en mi pecho te guardaré Ese es tu cariño, tus lindas palabras En mi pecho te guardaré, y así nunca te olvidaré En mi transporte te dirás, y así por suerte te amaré Podrías haber sido, un gran amor, el oficial en mi vida Pero decidiste ser, solo un pasatiempo y nada más Mi banda está mi gente alegre Vamos bailando y vamos gozando Así nomás Dices que te vas, nunca volverás Adiós, adiós amorcito, espero que seas muy feliz Adiós, adiós amorcito, en mi pecho te guardaré Ese es tu cariño, tus lindas palabras En mi pecho te guardaré, y así nunca te olvidaré En mis transportes vivirás, y así por siempre te amaré El genio de la composición Maestro Tony Salar Estarás tu inspiración Porque te has marchado Amocito mío Por amor y amarnos Hay la vida entera Porque te has marchado Cariñito mío Somos complementos Hay de nuestras víctimas Y con esta nos vamos Allá A Nueva York Panárico Massachusetts Y toda Norteamérica Porque te has marchado Amocito mío Por amor y amarnos Por amor y amarnos Hay la vida entera Porque te has marchado Cariñito mío Cariñito mío Somos complementos Hay de nuestras víctimas Cariñito mío Dices que te vas Espero Que seas muy feliz Con tu gran amor Muy pronto Muy pronto Te voy a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!